Con el paso de los años, el ser humano logra evolucionar en la forma de comunicarse y relacionarse con sus pares y su contexto, donde a su vez busca que los conocimientos que se adquieren puedan ser transmitidos de generación en generación a través del uso del lenguaje en sus diferentes representaciones. Esta misma habilidad cognitiva superior de cada individuo, al ser plasmada en el texto a través de la escritura y el discurso, ha permitido tener variaciones de estilos para su representación, haciendo posible que se interpreten o plasmen realidades y con ello se ha aportado al crecimiento de las civilizaciones y las culturas a través de la generación de nuevas posibilidades de aprendizaje. Así las cosas, en este módulo, diferencia las características de la escritura literaria y académica, es el punto de partida de quien desea comenzar a incursionar en la escritura, haciendo posible comunicar, compartir, discutir, argumentar y proponer. Finalmente, para el abordaje de esta reda es necesario tener claridad en los modos discursivos y marcadores textuales, elementos de coherencia y cohesión textual presentes en la escritura literaria y académica. ¡Gracias!